La historia de los escándalos donde los abusos sexuales sobre niños hipocúsicos por parte de curas y personas religiosas en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza tiene como antecedente Verona, en Italia, y La Plata, en Buenos Aires, Argentina. Los hechos aberrantes que ocurrían puertas adentro de este establecimiento educativo en Luján de Cuyo se dieron a conocer a fines de noviembre de 2016, cuando estallaron las denuncias contra sacerdotes, religiosas y personal administrativo. Hasta el momento son más de 50 los casos denunciados y 14 personas imputadas. Algunas como autores directos y otras como indirectos. Es decir, que se habían de los vejámenes y no tomaron las medidas necesarias para proteger a los alumnos. La causa Próvolo en Mendoza es un caso muy particular donde se pudo a tiempo actuar, se pudo a tiempo poder aportar las pruebas y demostrar y detener a las personas culpables. No tuvieron la misma suerte los sordos del Próvolo de Verona, no tuvieron la misma suerte los sordos del Próvolo de La Plata, donde el pasar de los años perjudicó las causas por temas técnicos penales por la prescripción. De acuerdo a lo que nosotros tenemos visto, a lo que se ha demostrado, y si esto se va a reiterar en el debate, lógicamente, evidentemente tenemos gran posibilidad de que surja una condena para todos los imputados. Alrededor de 130 sacerdotes fueron señalados de abusar sexualmente de niñas y niños sordos entre 1955 y 1984, en la sede italiana del Próvolo. Algunos andestos religiosos fueron trasladados a la Argentina, particularmente a La Plata y Mendoza, entre ellos Nicola Corradi, uno de los curas imputados en nuestra provincia. Con respecto a causas en Italia por parte del padre Corradi, no existieron, nunca las tuvo. Hemos presentado los expedientes de los antecedentes penales italianos y de la justicia de Verona, donde se acredita que nunca tuvo ninguna causa penal, acusaciones, y nada de eso es un poco un mito urbano que se creó diciendo que había habido una causa en Italia y salió trasladado a Argentina. Eso no es verdad, es inexistente, y ya está depositada la documentación penal italiana en el expediente de Mendoza. Sacha Biazzo es un periodista italiano que, mediante una investigación periodística, logró escabrosos detalles de cómo eran los abusos que sacerdotes sometían a los internos del Instituto Próvolo en Italia. Venivano mandati cuando se descubrió que habían hecho abusos de los niños. Y ha raccontado también que había un sistema para protegerse los precios que venían descubiertos a abusar de los niños, por lo que los precios acusados de abuso venían trasladados a Argentina. Si se pudiera demostrar que don Nicola Corradi era enviado a Sudamerica o en Italia se sabía que era un abusador y nadie lo ha firmado, entonces hay un reato porque don Nicola Corradi podía ser impedido de continuar a abusar si el proceso en Argentina dimostra que don Nicola Corradi haya abusado de estos estudiantes. Capítulo aparte es lo que sucedía en la sede de La Plata. Se sospecha que en esa institución educativa religiosa también se cometían abusos y maltratos físicos por parte de sacerdotes y personal del establecimiento durante los años 80 y 90. Y no se descarta que años después también. Según Monseñor Bochatey, no hay acusaciones y asegura que se trata de calumnias. Aquí en La Plata no hay nada. Solo hubo una denuncia que no prosperó. Acá no hay otros casos, no hay otras acusaciones. Esa es una mentira y una calumnia que están utilizando algunas personas constantemente. Hemos aportado y vamos a aportar todos los elementos que hay respecto a las denuncias que han habido en Verona, también en La Plata. Son causas distintas, son situaciones distintas, pero que nos van hablando de una metodología. Hay una sistematicidad en esto. Los hechos de La Plata, nosotros tenemos un testimonio de una víctima de La Plata incorporada a esta causa. Ese testimonio es clave porque nos da la pauta de la sistematicidad y la equivalencia. Lo que pasaba en Mendoza también pasó en La Plata. Era lo mismo, era el mismo proceder, era la misma forma. Y también era el mismo proceder, la actitud de las autoridades esclesiásticas. Hay una suerte de encubrimiento, de ocultamiento de todas estas situaciones. Con respecto a la investigación interna que ha hecho la Santa Sede, los encargados en su debido momento elevaron a la congregación para la fe, para la doctrina de la fe, las investigaciones que hicieron y eso sigue su rumbo y la justicia vaticana. Esiste un'inchiesta del Vaticano, di cui io ho pubblicato l'esito, che attesta che gli abusi all'interno dell'Istituto Provolo ci sono stati e riconosce come colpevoli alcuni preti, tra cui Don Eligio Piccoli, che è il prete che io ho intervistato e che davanti alla mia telecamera ha confessato di aver abusato e ha confessato anche che non era l'unico, ma ce n'erano almeno dieci rispetto a quello che ha detto lui. Era una cosa comune, frequente. Prepo così. Lo facevano un po' tutti i preti. Un po' tutti, sì, sì. Io con i ragazzi, l'unico scherzo che ho fatto era quello di un ragazzo che ho toccato sull'autore del rio. Por otro lado, la congregazione ecclesiastica che sta a cargo del edificio educativo del Provolo in Lujan de Cuyo considera opportuno volver a abrir sus puertas a pesar de los hechos ocurridos en el interior della instituzione. È un peccato lo che ha succedito perché è l'unico caso in tutta la Argentina che avendo causa di abuso se cerrò la instituzione. Ustedes vivimos en Mendoza hace poco tuvieron el caso de un médico del Hospital Noti y nadie se le ocurrió cerrar el Hospital Noti otras escuelas en otros sectores a nadie se le ha ocurrido cerrar las escuelas con un peccato, con una institución estupenda y nuestra idea es poder volver a abrirlo. Los casos de denuncias contra integrantes de la Iglesia Católica que hayan llegado a un juicio oral en la provincia de Mendoza no tienen precedentes. Incluso en el país de los 59 sacerdotes y 3 monjas denunciados solo 8 de ellos recibieron una condena judicial. En el medio cientos de víctimas que padecen un proceso muy doloroso incluso muchas de ellas prefieren silenciar lo que les sucedió y no denuncian. Realmente imaginarse tratar de reproducir la vivenza de los chicos es realmente desgarrador. Esta no es una batalla contra la Iglesia o contra el Instituto Provolo o contra los precios o contra la religión. Aquí no hay una batalla contra. Es una batalla a favor de la verdad. Porque debería ser también el objetivo de la Iglesia de ir a demostrar la verdad. Yo espero que la Argentina a diferencia de la Iglesia tenga el coraje de buscar la verdad. Un coraje que en Italia por todo lo que riguarda la Iglesia y el Vaticano no se ha mai estado en los años y no se ha todavía. Forse l'Argentina da questo punto di vista ha più libertà di poter indagare la verità e riconoscere se ci sono stati dei reati oppure no.